Con Noise Cancelling, un diseño a prueba de salpicaduras y sujeción por detrás del cuello, los nuevos auriculares deportivos WI-SP600N tienen todo lo necesario para ayudarte a conseguir tus objetivos de entretenimiento. Cierra las puertas a las distracciones con el Noise Cancelling digital de alto rendimiento. Así podrás concentrarte en los objetivos de tu entrenamiento, incluso en lugares ruidosos como un gimnasio. Además, con el modo de sonido ambiental, podrás continuar escuchando los sonidos del entorno u oír los consejos de tu entrenador, incluso cuando estés corriendo o moviéndote. Potencia los graves para aumentar tu nivel de motivación. Supérate en cada una de tus sesiones de entrenamiento con Extra Bass, una función que enfatiza las frecuencias bajas para que la música suene más impactante. Gracias al diseño a prueba de salpicaduras, la lluvia leve no será un impedimento. Los soportes arqueados blandos están diseñados para ofrecer un ajuste seguro y estable, y el diseño por detrás del cuello favorece la libertad de movimiento, sin necesidad de renunciar a varios colores deportivos y elegantes. Este modelo admite la transmisión de contenidos y el control directamente desde tu smartphone. Además de ser muy fácil de usar, su batería tiene una duración de hasta 6 horas. También te permite iniciar y pausar la reproducción, ajustar el volumen o aceptar llamadas tocando un botón, sin necesidad de tocar el smartphone. Por último, los auriculares tienen un micrófono integrado para llamadas con manos libres. Descubre la diferencia con los auriculares con Noise Cancelling y a prueba de salpicaduras WISP600N de Sony, los auriculares diseñados específicamente para el deporte.